El viejo Luis Y de la bachaca todas las hembras se disputaban Por bailar con el viejo Luis Ahora no mueve ni un solo pie Ahora te gane de la pared La mujer lo hace todo por él Por bailar con el viejo Luis Ahora no mueve ni un solo pie Ahora te gane de la pared La mujer lo hace todo por él Que el sol renació Y el viejo Luis parece otra vez Viejo Luis, eso es Viejo Luis, un héroe Viejo Luis, eso es Viejo Luis, vuélvase a parar Viejo Luis, eso es Ponga su chero a bailar Viejo Luis, eso es Viejo Luis, un héroe Viejo Luis, eso es Viejo Luis, te jugué a usted Viejo Luis, eso es El viejo Luis bailaba un sol Que no había pareja en Toborón Que pulseara pasos con él El viejo Luis levanta el codo Y hace que el bar empiece a dar vueltas Se mueve en un talo pie Se mueve en la mesa, no puede beber Viejo, párate otra vez Pongase en salsa, póngase en caché Pring, 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 pring Viejo Luis, parece a bachafier Ponga su casa, telecaché Ay, póngase en salsa, muevase otra vez Que el sol renació Viejo Luis, parece otra vez Viejo Luis, eso es Viejo Luis, son héroes Viejo Luis, eso es Viejo Luis, vuélvase a parar Viejo Luis, eso es Ponga su chero, la brillar Viejo Luis, eso es Viejo Luis, son héroes Viejo Luis, eso es Viejo Luis, dibujen ustedes Viejo Luis, eso es El viejo Luis se ha puesto ahora Que usted lo ve Y no tiene idea Y no tiene idea Del juego que había en sus pies Cuando era el rey de la bachata Todas las hembras se disfrutaban Por el alto del viejo río Ahora no mueve ni un solo pie Ahora me agarre de la pared La mujer lo hace todo con él Por el alto del viejo río Ahora no mueve ni un solo pie Ahora me agarre de la pared La mujer lo hace todo con él Que el hombre nació Viejo Luis, parece otra vez Viejo Luis, eso es Viejo Luis, son héroes Viejo Luis, eso es Viejo Luis, vuélvase a parar Viejo Luis, eso es Ponga su chero a bailar Viejo Luis, eso es Viejo Luis, son héroes Ay, viejo Luis, dibújense Viejo Luis, eso es Tengo, tengo que contar Tengo, tengo que contar Tu, 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 tu Tengo, tu, tu, tu Tengo, Dios, lo rendre Tengo, 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 Para ti,